Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de Soy Losa, Estoy Muerta, de Algar Editorial de Angélica Pérez Paredes, y vamos con el vídeo. Bueno, como os decía, es de Algar Editorial, tiene 141 páginas, y bueno, nos empieza contando el libro desde el punto de vista de Rosa, que ha muerto, y cuenta un poco cómo ha muerto, y a partir de ahí nos pasará a relatar toda la investigación que hay en torno a su muerte. Es un libro que es bastante entretenido, se lee súper de prisa, los capítulos no son excesivamente largos, creo que el que más largo es, tendrá 10-12 páginas. Una cosa muy buena que tiene es que no hay excesivos personajes, con lo cual no te lías con ellos, y además tienen nombres españoles o castellanos, con lo cual se hace muchísimo más fácil de seguir el ritmo, las ambientaciones están genial, te las imaginas sin ningún tipo de problema, y el hilo conductor está genial, y para nada te esperas quien va a ser el asesino de Rosa, y de otra persona que hay en el libro. Sí que un thriller totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.